¿Puedes seguir entrevistándolo, pero estás muy enojado cada vez que te conteste? Porque no te contesta lo que tú quieres, una, dos, tres. Yo quiero que contestes claramente, por favor. O sea, yo pregunto y tú eres el que me debes contestar y no me estás contestando las preguntas que yo quiero. Claro. Claro, sí, pero claro. ¿Pregunto? Yo te pregunto, pero no estás contestando lo que te digo. O sea, que me comentes totalmente lo que ha pasado ante tu vida personal. Me estoy divorciando. Eso ya me lo dijiste anteriormente. O sea, por favor. Quiero que me entiendes claramente. Yo sabía. No. Ya te lo comenté. No. Yo sabía. No, 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 no. Lo que sucede es que he tenido problemas con mi esposa. No. 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 No.